Bienvenidos al video de hoy os estaré enseñando como hacer una granja de hierro para Minecraft Bedrock 1, 20, 81. Y antes de comenzar el tutorial os estaré enseñando los materiales exactos. La fogata puede ser normal también no hace falta que sea azul y los cristales lo mismo. Deberíamos de alejarnos de cualquier estructuras con mesas de trabajos o con aldeanos. Por ejemplo las aldeas en total serían de 100 a 150 bloques. Vamos a construir con bloques sólidos poniendo 7 bloques hacia arriba. Después de eso en el bloque 7 deberíamos poner 6 bloques de lado a lado y luego rellenarlo. Ahora pasamos a cualquiera de los lados de la plataforma y ponemos un bloque temporal y un bloque sólido afuera y rodeamos completamente la plataforma también con bloques sólidos. Luego haremos otro piso igual pero con hojas. También se puede de cristal pero las hojas son más baratas cuando hayamos colocado las hojas. Colocamos el pilar entero que pusimos al principio y ponemos una fogata de cualquier color. Y arriba de la fogata pondremos... Colocamos una puerta de vallas y la abriremos y arriba de la valla pondremos un bloque sólido. Ahora bajamos de la granja y debajo de la fogata ponemos una tolva y debajo de la tolva ponemos un cofre doble. Si lo queréis ampliar más como yo hice a su gusto. Como quieran ahora pasamos. Colocamos a la parte de arriba y en el bloque que pusimos lo rodeamos con carteles y luego... ¡Gracias! 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 Ahora ponemos un bloque temporal y encima un cristal y en cada lado ponemos tres cristales de largo. Recomiendo hacerlo todo de cristal y en cada lado ponemos tres cristales de largo y en cada lado ponemos tres cristales de largo y en cada lado ponemos tres cristales de largo. Ahora lo rellenamos todo y ahora ponemos las camas como pone en el vídeo. Después de todo eso ponemos una antorcha en medio y ponemos cristales por los lados con una altura de 3 cristales después. Después de todo eso ponemos 20 aldeanos dentro solo puedes poner aldeanos flecheros o con otra profesión aunque es mejor las flecheros juegos los bebés aldeanos verdes y marrones no funcionan así que lo matas. Para transportar los aldeanos pueden subir dos aldeanos a un barco y llevarlos con una tienda y luego suben y luego lo reproducen hasta ser 20 cuando todos crezcan. Duerman ponen las mesas de flecheros como pone en el video y después tapamos el techo. Y ahora como último paso colocáis el agua como pone el video. ¡Gracias por ver a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!